Está en la línea Enrique Ochoa, el dirigente nacional PRI, gracias por tomar la llamada, muy buenos días. Carlos, muchas gracias y permíteme unirme a las condolencias a la familia Zavala, a Margarita, a Juan y a todos los integrantes y amigos de la familia Zavala. ¿Cuál es la posición del PRI con respecto a este dictamen en el INE, que todavía tiene que ser votado el viernes? Se pueden ir después a tribunales si ustedes quieren, ¿cómo le van a hacer? Carlos, nuestro candidato Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña. Vamos a lo que sabemos por los medios de comunicación. En una revisión exhaustiva, la unidad técnica especializada del INE determinó en su predictamen que el PRI no rebasó los topes de campaña, pero que el PAN sí lo hizo. Luego los integrantes de la comisión en el INE decidieron por votación dividida agregar nuevos conceptos a la fiscalización que había propuesto originalmente la unidad técnica. De los cuales, de estos conceptos, viene la idea del rebase de topes de campaña que son equivocados. Analicemos cómo es distinto el dictamen que presentó la unidad técnica y lo que hoy conocemos que votó la comisión. En primer lugar, el elemento que más aporta a un incremento en lo que la unidad fiscalizó es el supuesto pago a representantes de casilla el día de la elección. Esto es debatible, Carlos, por múltiples razones. Primero, los representantes en el día de la elección de los partidos políticos no son gastos de campaña. Las campañas acaban los días miércoles antes del domingo del día de la elección. Por lo tanto, no es congruente pensar que un representante de un partido en una casilla el día de la elección deba decontalizarse como gasto de campaña cuando las campañas ya terminaron. Ahora, lo que se va a someter a votación en el INE no es lo de la unidad de fiscalización, sino estos nuevos criterios que puso la comisión. Y ahí es donde ustedes enfrentan el riesgo de que se repita la elección en Coahuila cuando han sido de claros ganadores. ¿Qué piensan ante esto? Y es la oportunidad que tienen las consejeras y consejeros que merecen todo nuestro respeto para que analicen profundamente la información disponible y la documentación para poder votar de manera correcta cuáles son efectivamente gastos de campaña y cuáles no son. Porque regreso al punto, Carlos, hay criterios del Tribunal Electoral que determinan qué son gastos de campaña. Y un gasto de campaña debe de tener como principal objetivo obtener votos para el candidato. Y eso no es lo que refleja un representante de casilla de partido alguno el día de la elección. Perdón, Enrique, si no ocurre esto, ¿se van a ir al tribunal con sus argumentos? Bueno, primero, Enrique, confiamos en las instituciones electorales, confiamos en el respeto al voto, confiamos en la ciudadanía que organizó las elecciones. Y primero iremos al INE con las consejeras y los consejeros con la información puntual para determinar una cosa muy importante. No hubo pago a los representantes del PRI ni de su candidato en el día de la elección. Y además, toda esta información con cartas firmadas de los representantes en las casillas ya las tiene el INE. De hecho, en la resolución que se votó, en el dictamen que se votó en el comité, queda acreditado que todos los miles de representantes del PRI no cobraron. Hay una duda sobre cinco. Donde está la litis, según la información que tenemos, es sobre representantes del Partido Verde y de Nueva Alianza. Tenemos la documentación de que se entregaron todas las cartas y están en poder ya del INE. Por lo tanto, analizando toda la información, primero, los representantes de casilla de los partidos el día de la elección no pueden ser contabilizados como gastos de campaña. Segundo, el INE tiene toda la documentación que acredita que los representantes del PRI, del Partido Verde y de Nueva Alianza, entregaron las cartas, siendo que no cobraron ese trabajo, que forma parte del trabajo partidario tradicional. Por lo tanto, nuestro candidato Miguel Riquelme no rebasó los topes de campaña. Déjenme decir algo más. Perdón. Sí, adelante. Adelante. Gracias. En todo lo que dijo Ricardo Anaya antes en tu programa, nada se ha acreditado. Lo que se ha acreditado desde la unidad fiscalizadora y en la votación del comité es que el PAN sí rebasó los topes de gastos de campaña en la elección de Coahuila. El dictamen original, el proyecto de dictamen original, decía que el PRI no rebasó, porque no lo rebasamos. Y estos nuevos elementos que vemos, como el de tratar de decir que nosotros pagamos, y déjenme decirles otro dato, el INE dice hasta este momento que lo que un representante de Casillas recibió son 1.350 pesos, bajo un criterio que llaman del máximo hallazgo. Pues la verdad es que ese máximo hallazgo se lo encontraron al PRD, como también lo determina la información que ha sido difundida en medios de comunicación. ¿No sienten ustedes que tienen un caso ahí en el caso de Coahuila? En el caso de Nayarit, Enrique, buenos días. ¿Pedirán la anulación de las elecciones? Ana Francisca, nosotros no impugnamos la elección de gobernador de Nayarit, porque reconocemos cuando la votación mayoritaria le favorece a otros partidos políticos. Lo mismo hemos exigido en los casos de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, donde nosotros claramente ganamos las elecciones. Pero como ya oíste al mal perdedor de Ricardo Anaya, está buscando una serie de argumentos sin prueba alguna de que se pueda llevar a cabo una acusación en contra de nuestro candidato, pero no hay la presentación de pruebas. Si ustedes me invitan a su programa mañana o el día que sigue, con mucho gusto yo llevo toda la información y documentación que acredita que nosotros no rebasamos los topes de campaña. Y te llevo toda la información y documentación que muestra que los representantes de casilla de partido alguno no pueden ser considerados como gastos de campaña. Enrique Ochoa, muchas gracias por estos minutos en Despierta y muy buenos días. El dirigente nacional del PRI.